Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me mueva, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Mirás que lo que quisiste, que acabas de estar muy triste, y así te vas a llorar. Mirás que lo que quisiste, que acabas de estar muy triste, y así te vas a llorar. Mirás que lo que quisiste, que acabas de estar muy triste, y así te vas a llorar.